Habló el hermano de Laura Sarabia y soltó con gestión sobre chats de WhatsApp que detonaron escándalos de corrupción. El joven de 25 años le respondió algunas preguntas a semana luego de ser acusado de liderar presuntamente un carrocer de la contratación dentro del gobierno petro. Un nuevo escándalo rodea a la directora del departamento administrativo de la presidencia de la República de África, Laura Sarabia, luego de que la semana pasada su hermano Andrés fuera acusado de liderar presuntamente un carrocer de la contratación dentro del gobierno. Esta polémica la sacó a luz pública Alejandro Villanueva, director del medio digital desigual, quien se atrevió a poner la lupa sobre familiar de la politóloga, que sin duda alguna es una de las personas más poderosas dentro de la administración de Gustavo Petro. El asesor de Laura Sarabia se llama Juan Ramírez Cout, es el enlace de la presidencia con el congreso y es muy gran amigo de Andrés Sarabia. Esta persona junto a Andrés estaría involucrados en una red de negocios con el estado junto al empresario David Cure y el empresario Carlos Niño, precisó el comunicado. Ante estos fuertes señalamientos el hermano menor de la directora del DAPRE rompió el silencio y accedió a responder algunas preguntas en semana. No obstante el joven de 25 años decidió no responder una de las interrogantes que se le hicieron. El administrador de empresas fue empático y respondió que no tiene ninguna red de tráfico o influencias dentro del gobierno nacional, puntualizando que está siendo víctima de una compañía de desprestigio a través de varias cadenas de WhatsApp y Noticias Pulse. Desde mi retiro de la UTN brindo asesorías al sector privado y no he tenido reuniones ni he realizado gestión alguna ante entidades o funcionarios del gobierno. La empresa ALA fue creada para tener asesorías exclusivas en el sector privado y nunca ha tenido vinculación o nexus con algunas entidades estatales, contestó Sarabia. Luego sentenció. Este es un simple ataque con noticias falsas y de mala fe, donde se da credibilidad a cadenas de WhatsApp. Protegere mi honra, mi buen nombre y mi derecho al trabajo. Así como respeto la institucionalidad, las libertades y los derechos de los demás confío en que se respeten los míos. La directora del DAPLE también se pronunció y recalcó en su cuenta personal de X que las acusaciones en contra de su hermano surgieron a través de una cadena de WhatsApp, las cuales, según ella, no tienen ningún tipo de sustento. Mi trabajo en esto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover", expresó la funcionaria. Semana pudo conocer que Sarabia y su hermano junto a Andrés Parra decidieron crear una empresa, luego de que Laura salió del gobierno por el escándalo de María Luis Mesa. La compañía sigue activa como Alaconsulting SAS, con las siglas de sus tres fundadores, Andrés Sarabia, Laura Sarabia y Andrés Parra. Este medio tuvo acceso al expediente en la firma, considerada una microempresa para la cual los tres propietarios aportaron 2 millones de pesos cada uno, para un capital de 6 millones de pesos en total, con sede en un sencillo edificio en Chapinero sobre la calle 53.